Queremos que hagas parte de la familia UniAutónoma. Es por eso que facilitamos tu acceso a la educación superior, ofreciéndote distintas alternativas de financiación estudiantil. ICTEDS es uno de nuestros mayores aliados, con múltiples alternativas de crédito y líneas especiales que se ajustan especialmente a lo que tú necesitas. En UniAutónoma contamos, además, con un grupo de asesores capacitados para acompañarte en tu proceso de aprobación de crédito ICTEDS. Sin necesidad de que acudas a tramitadores o fundaciones, ya que este trámite es gratuito. Para mayor información, ingresa a www.uac.edu.com y selecciona la opción Financiación y Becas. Puedes acercarte a nuestro departamento de crédito y cartera para recibir mayor asesoría en tu trámite de matrícula. Yo escojo la autónoma y tú, ¿qué esperas para acceder a estos beneficios y hacer parte de esta gran familia? ¡Matriculate ya! ¡Gracias!